Los hispanos que viven en los Estados Unidos son la minoría más grande en el país del norte, tanto que el español ya es el segundo idioma más hablado en el país norteamericano. Entre toda esa población de más de 50 millones de latinos, hay cuatro que han logrado amasar una fortuna billonaria. ¿Cuáles son? Aquí te contamos. Comenzamos con Jorge Pérez, conocido como el rey de los condominios en Miami. Nacido en Argentina y criado en Colombia, Pérez ha construido un imperio inmobiliario impresionante. Con un patrimonio neto de 1.700 millones de dólares, según Forbes, Pérez no solo es un magnate inmobiliario, sino también un filántropo apasionado por el arte. En segundo lugar está Arturo Moreno, el primer mexicano estadounidense en ser dueño de un equipo deportivo en Estados Unidos. Los Ángeles Ángeles, Moreno, quien vendió su empresa de vallas publicitarias Outdoor Systems en 1999, ha acumulado una fortuna de 4.900 millones de dólares. Su historia es un verdadero cuento de la búsqueda del sueño americano. El presidente de Mastec y propietario del Inter Miami de la MLS, Jorge Mas, es el tercero en nuestro listado, hijo del líder anticastrista Jorge Mas Canosa. Mas ha llevado a su empresa a nuevas alturas. Cuenta con una fortuna de 1.300 millones de dólares y es considerado un pilar en la comunidad empresarial hispana en Estados Unidos. Recientemente logró llevar a su equipo al astro del fútbol, Lionel Messi. Marcelo Clor, el dinámico empresario boliviano, es el fundador de Brightstar y antes fue Chief Operating Officer de SoftBank. Su visión y estrategia lo han llevado a acumular una fortuna de 2.000 millones de dólares. Clor no solo es un gigante en tecnología, sino también un visionario en el mundo de las inversiones. Su Clor Group tiene inversiones en T-Mobile, Televisa Univision, los clubes de fútbol Girona FC de España y el Bolívar de Bolivia. Recientemente compró un club de carrera de lanchas eléctricas. Estos son los cuatro billonarios hispanos que están redefiniendo el éxito en Estados Unidos. Sus historias son de tenacidad, visión y un incansable espíritu emprendedor. Gracias por acompañarnos en mi plaza. No olvides suscribirte y compartir este video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.